Hola, hola a todos los niños y familias que se conectan el día de hoy con nosotras. Bienvenidos nuevamente a un programa maravilloso, lleno de cosas fantásticas, actividades, diversión y sobre todo mucho aprendizaje de la mano de nuestros docentes. Y hoy, bueno, ustedes saben que es viernes entonces, tenemos invitaditos especiales para la clase de ética y valores. Ustedes ya saben cómo es la cuestión con esta clase, para que hagan deporte, para que se ejerciten. Yo hoy sí traje mi traje respectivo, porque ajá, el viernes y sábados, ustedes saben, el jean, no pude hacer bien los cangrejos, pero hoy estoy, pero súper lista para realizar todas las actividades que el profe Wilmer nos trae el día de hoy. Entonces, muy pendientes mis pequeños y hermosos chiquillos, bienvenidos a esto que se llama Presente Profe. Presente Profe. Muy bien, mis amores, ustedes saben que siempre recordamos la trayectoria académica que han tenido nuestros docentes para que ustedes definitivamente verifiquen que los profes que nos acompañan son personas 100% profesionales y expertas en cada uno de los temas que tocamos aquí en Presente Profe. Por eso vamos a recordar quién es la profe del día de hoy. María Flores Ramírez, licenciada en Español y Literatura, es magíster en Gerencia de la Comunicación Organizacional, tiene 23 años de experiencia, es docente en Educación Primaria, Educación Secundaria, Media y Universitaria y hace parte del equipo de docentes de Presente Profe. Mi queridísima profe María, bienvenida una vez más a Presente Profe, ¿cómo está? Hola, Arianita, hola a todos mis niños, niñas, jóvenes y a todo este público maravilloso que está aquí súper pendiente de Presente Profe. Bienvenidos a nuestro programa, hoy tenemos algo súper genial, Arianna. Exactamente, y tenemos unos temas fantásticos que vamos a estar tocando no solamente con la profe María, sino también vamos a ir hablando con algunos invitadillos que tenemos muy muy especiales para el día de hoy, sobre todo muy acordes con la temática. Profe, comentémosles de una vez a los niños que vamos a iniciar de preescolar a tercero, ¿cuál es el tema para ellos? Para los niños y para todos, ¿no? Para los niños de preescolar a tercerito, los niños de cuarto y quinto, porque es un tema que es integral e importante no solamente para ellos, sino para los papás. Hoy ya sí, hoy vamos a hablar también con los papitos. Importante, para los papitos y todos nuestros acompañantes. Seguimos hablando de ese proyecto de vida, pero hoy nos vamos a enfocar en algo que se llama superación personal. Para ti, ¿qué significa superarte? Es como si hubiese una piedrita, mi camino es como si hubiese una piedrita y yo saltara encima de la piedrita. Y cuando hablamos de esa persona, ¿a qué estamos haciendo referencia, Arianna? Creo yo que más bien como a lo interno, a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las emociones, cómo logramos dominar las emociones, pensamientos y pues a raíz de eso, lo que hacemos, ¿no? Exacto, cuando hablabas de tratar de saltar ese obstáculo que se presenta en la vida, porque resulta que cuando hablamos de esa superación personal, esa serie de dificultades que se nos pueden presentar en la vida. Fíjese algo, desde el 15 de marzo, me imagino que todos los niños y los papitos en ese caos porque sus hijos no iban a continuar con este proceso académico, ¿cierto? Imagínese, por supuesto. Claro, para ellos fue una situación y ha sido, y ha sido bastante difícil, pero hemos demostrado que todos estos maravillosos maestros, no solamente de Santander, sino de Colombia y del mundo, hemos logrado que nuestras niñas, niñas y jóvenes puedan superar esa dificultad porque los conocimientos están llegando a casa. Y fíjate, algo interesante anoche, mi nieto me comentaba y me decía, Nona, porque es que acá utilizan el término de Nona, ¿no? El término Nona no es tanto abuelita, abuelita es como más para el centro del país, nosotros acá hablamos de Nonita. De Nonita, entonces me decía mi nieto, Nonita, esto, ¿sabes ese programa de Presente Profes tan estratégico? Mire, es un chiquitín, Santiago, que le mando un beso gigante, de nueve años, y me decía, ese programa Presente Profes tan interesante porque nos permite a nosotros estar conectados y sentimos el acercamiento de nuestros profes. Y caso contrario, que notaba, él me hacía el cuadro comparativo, mientras que tú en una pantalla, a través de una videoconferencia, hay unos niños que son irrespetuosos, que tratan de entorpecer el proceso. Entonces, fíjese que aquí estamos demostrando que este programa ha sido de gran impacto para toda nuestra niñez, que les permite una serie de conceptos, clarificarlos, y sobre todo a Dianita, y es tratar de que esta dificultad se convierta en una, ¿qué? En una oportunidad en nuestra vida. Mi querida Profe María, nosotros vamos a invitar para que los niños de preescolar a tercero presten mucha atención a ese concepto, ¿no? A ese concepto que tenemos de superación, porque bueno, todos queremos saber científicamente, desde la academia, qué significa la superación. Ahí lo tienen. Bueno, esto que decía la Profe María me parece muy interesante, porque aunque resaltamos enormemente el trabajo que los docentes han hecho en tratar de conectarse por diferentes plataformas, no sé, Zoom, Skype, bueno, diferentes plataformas de videollamadas, nosotros acá en Presidente Profe, por supuesto que queremos es aportarle al trabajo de ellos. Nosotros tenemos la facilidad, que tenemos todo un equipo de producción que logra ambientar este espacio para que los niños cuando nos vean, se sientan en su aula de clases, ¿sí? Que es como una pequeña diferencia con el tema de las videollamadas, porque bueno, los niños están allí, en frente de una pantalla, el computador, a veces los profes no logran explorar toda su creatividad para hacer una clase muy, muy dinámica, como ellos quisieran, pues por los medios. Pero para eso está Presidente Profe, para ayudarles a ellos a que sus clases sean mucho más dinámicas y que nosotros reforcemos los contenidos que ellos están trabajando. Totalmente, Lenita. Por eso nosotros aplaudimos mucho ese esfuerzo y esa labor que están haciendo nuestros maestros a nivel nacional y de todo un planeta que ha sido víctima de una situación que llegó que nadie la esperábamos. Sin embargo, hemos visto la oportunidad, no nos hemos quedado quietos, hemos sido muy estrategas y por eso queremos ver unas y también escuchar una serie de actividades que nosotros encontramos en los diferentes escenarios. Mire, por ejemplo, yo veía unas noticias y nos llegaban los videos a la oficina donde encontramos que en unas veredas el niño tiene allá la radiecito, ¿cierto? Y coge, sintoniza, trata de buscar la antena adecuada que pueda él, estos conceptos que nosotros estamos manejando de lunes a viernes, tratar de seguir fortaleciendo ese proceso en medio de esta dificultad. Y es que nosotros no solamente, bueno, Presidente Profe, no solamente se transmite a través del canal TRO y canal TRO más plus, sino también a través de las emisoras y los canales comunitarios, ¿no? Exacto. Entonces, fíjese que nosotros lo que necesitamos en este momento de esta dificultad es estar más unidos, es decir, todos los canales comunitarios, televisivos y radiales, es que en este momento es donde tenemos que apoyar a esos niños que obviamente tienen la dificultad quizás de no poder tener un televisor, pero sí tienen una radio. Exacto. ¿Sabe? Y eso creo que lo hemos hablado varias veces, de la importancia de la radio para nosotros seguir fortaleciendo esas competencias en nuestros niños y niñas. Me parece perfecto. Entonces, los niños ya entienden un poquito más este tema de la dificultad, pero pues bueno, en estos momentos tenemos claro que la dificultad viene a raíz del aislamiento. Del aislamiento. Y ese aislamiento, entonces, fíjese que encontramos y nosotros los vemos acá en el programa y los niños lo pueden escuchar a través de sus radios, esto, como ellos están allá súper juiciositos a partir de las 9 de la mañana pendiente del programa, pero también el niño que está ya conectado, como lo hacía Santiago, ¿cierto? Y que él está manifestando que no está como tan conforme en ese proceso, pero está el niño también que tiene una dificultad o una condición que también hemos tenido esas experiencias y están con las tablas, esos niños que de una u otra manera tienen dificultades y también logramos que estos procesos de enseñanza-aprendizaje que lleguen a sus vidas. Muy bien, profe, ya tenemos más que claro estos conceptos, pero nosotros hemos traído hoy unos invitados fantásticos que yo quiero que invitemos a nuestro set porque ustedes saben que en clase de ética y valores no solamente se aprende a fortalecernos a nivel mental, espiritual y emocional, sino también a nivel corporal, porque bueno, en ética se trata de, estamos hablando en estos momentos del proyecto de vida, de superación personal y nosotros buscamos los adecuados para hablar del tema. Totalmente, fíjate que no solamente lo que hemos dicho, no es solamente cuidar nuestro alimento, sino también nuestro estado, ¿qué? Físico, por eso... Yo me preparé, no te preocupes. Me parece perfecto, mi doc, porque yo también le traje, mire, mi líquita para hacer ejercicios y es que vamos a invitar... Yo ahorita me cambio. ...al profe del día, que es el profe Wilmer Niña, que vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¡Aplauso! Mi querido profe, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos de parte del Inder Santander apoyando esta estrategia tan bonita que estamos generando unos espacios para que los niños realicen educación física en casa. Perfecto. Hoy tenemos ejercicios bastante chéveres para los niños, en este caso, adecuados de preescolar a terceros, ¿sí? Bueno, hoy nos acompaña una deportista, es campeona para nacional, que nos va a estar apoyando para hacer los ejercicios y que los niños se den cuenta que a pesar de las circunstancias nos podemos superar. Porque aparte de eso, nuestros invitados, el profe Wilmer, que va a ser nuestro líder de ejercicio el día de hoy, tenemos otra invitada, como lo decía él, que es el ícono precisamente del tema del día de hoy, que es la superación personal. Así es que yo quiero que recibamos con un súper aplauso a Mayra Duarte. Mayrita, bienvenida. ¿Cómo estás? Mayrita. Muchas gracias. Bien, muy bien. ¿Emocionada, nerviosa, ansiosa? ¿Bien? Sí, un poquito. Pero bien. Bien, Mayrita, rápidamente, ¿cuántos años tienes? 15. 15 años. Eres campeona para nacional, ¿no? Sí, señora. ¿Participaste el año anterior? El año pasado, sí, señora. Muy bien. Y este es como el reconocimiento que te dan, ¿cierto? Campeona para nacional. La más de las máses a nivel de natación. ¿Es correcto? Sí, señor. Ahí donde la ven, esta muchacha, nada como toda una sirena, mis amores. Pero bueno, mi querido profe, ya que tenemos a Mayrita acá en nuestro set, tenemos ya mismo los ejercicios que ella, por supuesto, nos va a acompañar a hacer. Bueno, vamos a hacer un primer ejercicio. Vamos a apoyarnos de la pista. Claro, es que una pista atlética, tenemos nosotros acá en Presidente Profe, adecuada para este momento. Listo. Entonces, vamos a hacer un trabajo para que los niños comiencen a identificar qué es estar adentro y qué es estar afuera. Entonces, vamos a, con Mayra, listo, Mayra, ¿nos puede colaborar? Sí, claro. Dice que no, no quiero. Le colaboro con las... Sí. Listo. Ahora ella va a mostrar que tiene un buen equilibrio. Y entonces, cuando yo le diga uno, ella va a estar dentro de la pista de Presente Profe. ¿Qué? Va a pegar, no, pero va a pegar un salto desde ahí. Sí, no, obvio, ella va a caminar. Ok, está bien. Y cuando diga dos, ella va a estar fuera de la pista de Presente Profe. Listo, entonces, Mayrita, por favor, acérquese, acérquese un poquito. Listo, esto. Tiene que estar entonces adentro, cuando el profe diga adentro. Uno, 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 uno. Ah, uno, adentro es uno y afuera es dos. Exacto. Listo. Y en Caza lo podemos realizar. Pueden buscar de pronto un aro o hacer un aro imaginario y juegan con nosotros y hacemos actividad desde casa. Miren, si ustedes tienen una ponchera de esas grandotas en donde uno a veces se mete, pues por este tema del calor y esas cosas, no, pues salte de dentro de la ponchera. Si usted tiene un patio magnífico lleno de tierra, agarre un palito y haga un círculo. Y Tim hace el ejercicio ahí con nosotros. Entonces, ya tenemos, ¿profe preparado? Listo, a la una, a la dos, uno, uno, vamos de nuevo, uno, uno, dos, tres, uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos, uno. Voy a fortalecer ese músculo. Acá estamos hablando de esta oportunidad que tiene nuestra invitada especial Mayrita, ¿cierto? Que a pesar de la dificultad de solo hacerlo con una pierna para los niños que nos están escuchando, Mayrita solo tiene la pierna izquierda. Porque ella nos contaba que desde los tres años tuvo una dificultad y tuvieron que amputarle la piernecita. Pero esos tres años significan que han sido una gran oportunidad para seguir siendo lo que ella es. Y hoy lo que nos puede representar a nivel de departamento y de verdad que un fuerte aplauso para Mayrita. Mayrita la más, Mayrita la más, Mayrita la más, Mayrita la más. Muy bien Mayrita, felicitaciones, gracias por acompañarnos en este primer ejercicio y les cuento que yo con esos brinquitos ahí que sude. Imagínense ustedes la fortaleza que tiene que tener esta mujer para acompañarnos en hacer esos ejercicios y ser una campeona en natación. O sea, de verdad esta muchacha es la más. Chicos, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial después de este espacio. Si ustedes tienen alguna pregunta para la profe María es muy sencillo, nos pueden llamar al 648-4820 y comunicarse con nosotros. Ya regresamos con esto que se llama Presente Profe. ¡Ya volvemos! Muy bien mis niños, a partir de este momento ustedes se pueden comunicar con nosotros 648-4820 en la línea telefónica para que nos llamen ya y solucionen todas sus dudas con la profe María acerca de este tema de la superación personal. Quizás si nos quieren contar algo de cómo superaron ustedes alguna cosa en su vida o su familia, sería genial escucharlos y que ustedes compartieran con nosotros esa super experiencia. Ahora, ustedes tienen por allí unas tarjetas pendientes con nosotros que nos pueden enviar a través de la línea de WhatsApp 317-5169-370. Es en la línea de WhatsApp para que nos envíen las fotos o también nos escriban sus preguntas acerca de este super tema que hoy nos encanta porque aparte tenemos unos invitados fabulosos que van de acuerdo con el tema, ¿no? Especiales, especiales. Y fíjese algo, hay que tener en cuenta y es esta expresión, ¿qué dice acá? Palabra. La palabra, esa palabra que recibió Mayra, que a pesar de sus tres añitos de presentar esa dificultad, ella siguió, ¿qué? Adelante. Avanzando. Exacto. Mi querida profe María, ya tenemos por allí a una chiquilla llamada Luna que nos llama desde Florida Blanca, especialmente desde Bucarica, Lunita. ¿Cómo estás? Bienvenida presente, profe. Hola. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Enérgica el día de hoy? Pues me gusta. Un poquito, un poquito. Dime. ¿El ejercicio sirve para los músculos? Ok, esa es su pregunta, profe, ¿el ejercicio sirve para los músculos? Es que mire, cuando yo hago este ejercicio, fortalece automáticamente todos los músculos que tengo acá, mi pierna izquierda, y si hago esto también, mi pierna derecha, y aparte de eso, el equilibrio, ¿no? El equilibrio que necesitamos, ¿sí, de Mayra? ¿Cómo puedo hacerlo yo hoy? Ya me puse adecuada para hacer esos ejercicios. Muy bien, mi querida, qué maravilloso. Mira, Lunita, que nosotros este tema lo estuvimos trabajando un poquito en la clase de Ciencias Naturales, en donde se acuerda que yo les hacía, bueno, acá no se me ve por el saco, pero yo les ponía el ejemplo de mi músculo que estaba como una gelatinita, así, el bracito colgando, y a veces debilucha. Eso pasa porque no hago ejercicio como con una constancia específica, sí, pero si tú te ejercitas así con nosotros como yo ahora lo estoy haciendo, la clase pasada con el profe Ramiro, esta clase con el profe Wilmer, pues seguramente los músculos, mira, se van a fortalecer. Gracias por tu llamada y vamos a irnos con fotos que los niños ya nos han enviado a través de la línea de WhatsApp, así es que vamos a ver, mira esa belleza. Sergio, desde Cimitarra, ya hizo su círculo con un lacito, mira esta princesa hermosa, Carol Sofía, cómo te ves de hermosa desde Río Negro, nos saluda ella. Mira, Esmeralda está haciendo, o bueno, nos está mostrando la tarea del día de ayer de sociales desde Río Negro, mi vida, gracias y súper felicitaciones, una careta feliz para ti porque ya hiciste tu tarea. Tengo por allí a un chiquillo, Alejandro, desde El Playón, también nos envía su fotito, por acá dice, Chayra Valentina. Qué bien presente, profe. Qué bien presente, profe, me encanta el deporte, qué maravilla, mi amor. Desde Cimitarra nos envían esta fotito, gracias, gracias. Johan se puso un busito como yo, muy bien, Johan, estamos sintonizados. Sintonizados desde Girón, muy bien, vamos a ver quién más, Lauren Tatiana, de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. Besos para toda la gente de las escuelas normales. Y tenemos un videíto. Presente, profe, María Fernanda Toro, tengo nueve años y yo miro presente, profe, todas las mañanas. Un saludo muy fuerte para mi profe Sandra y para mi amiga Luna del Vicente Azuero, los amo. Ay, qué bella María Fernanda, óyeme, a mí me encantan los cerditos, tengo agenda de cerdito, termo de cerdito y un gorrito así de lindo como que tenía María Fernanda. Así es que un beso grandote para ella, mi amor, gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, mi profe, hermosos los videos, ¿no? Divinos, divinos, divinos. Y fíjese que aquí logramos observar en nuestros niños que están tratando siempre de derribar ciertos obstáculos en su vida, ¿cierto? Por supuesto que sí. Y por eso nuestro segundo tema. Ahí tenían esta vez las recomendadas para los niños de preescolar hasta tercerito. Pero ahora vamos a iniciar a hablar con los chicos de cuarto, que también tenemos un tema fantástico relacionado, por supuesto, con el tema de la superación personal, pero específicamente para ellos. Mi querida profe María, ¿con ellos qué vamos a hablar? Vamos a seguir fortaleciendo y es una segunda palabrita y es el obstáculo. Y es obstáculo que nos mostraba Mayrita. Pero yo quiero traer a colación, en una ocasión leía sobre Pavarotti y Pavarotti fue educado por su abuelita. La mamita lo abandonó quizás como muchos niños que la mamita los deja donde la nonita. Y resulta que siempre ella veía a ese bebecito desde los cinco meses y ¿sabes cuál era la palabra que le mencionaba? Le decía, serás grande, ya lo verás. Esa era siempre la palabra, el niño abría los ojitos y lo primero que escuchaba que era, serás grande, ya lo verás. Entonces, fíjese que esa mamá se dio cuenta, esa mamá adoptiva porque era su abuelita o su nona, pero a través de esa palabra hizo y transformó esa vida. Es decir, ese hombre logró ser lo que hoy fue, ¿cierto? Lo que ha sido el tenor de la ópera gracias a una oportuna palabra. Por eso nosotros todos los obstáculos que se nos presenten en la vida debemos con una palabra automáticamente seguirlos derribando. Hay niños, por ejemplo, que dicen, no, es que yo soy malísimo para las matemáticas, ¿cierto que sí? No, es que yo definitivamente eso no, no, o el inglés. Es otra área que para los niños se convierte en un obstáculo, pero a través de una buena palabra y de una motivación por parte de un papá, de una mamá o de un maestro. Eso es supremamente clave para lograr superar los obstáculos, que los que nos estén acompañando, nos den siempre palabras de motivación, pero para los niños de cuarto tenemos el concepto de la palabra obstáculo. ¿Qué será un obstáculo? Obstáculo es una dificultad, inconveniente o impedimento que no permite realizar algo. Muy bien, ahí tenían ustedes lo que es claramente un obstáculo, pero tenemos ejemplos, ¿no? Y vamos a escuchar y a ver una serie de obstáculos, por ejemplo, que se han presentado con este tema del COVID, ¿no? Claro. Para todos, para los niños, eso ha generado un caos, una desesperación, un trauma por parte de los papás, pero hoy queremos decirle a esos papitos que nos están escuchando, que nos están viendo, que todo obstáculo con una buena actitud se puede derribar. Este COVID, ¿cierto?, que se ha convertido en el nombre más famoso del mundo, ese puede ser derribado de nuestras vidas y seguir avanzando, seguir avanzando con ese proceso de formación y de educación de nuestros niños. Miren que precisamente presente, profe, es un ejemplo clave de lo que es la superación de un obstáculo, porque, bueno, sabemos que todos los niños están en casa, que no pueden ir al colegio, extrañan sus amigos, las actividades, divertirse, pero nosotros, el Canal Troll, la Gobernación de Santander y la Secretaría de Educación, lograron unirse para superar ese obstáculo y llevar el colegio, llevar el salón de clases hasta sus casas. De esa manera, es cómo se superan los obstáculos, teniendo una muy buena energía, teniendo una muy buena actitud para lograr hacerlo. Por eso yo voy a invitar a nuestro querido profe Wilmer, por supuesto, a Mayrita para que nos acompañen por acá. Porque, ay, 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 Dios mío, señor. No fui capaz, no fui capaz. Llegó, llegó, llegó el profe. Ya, inténtelo. Ya yo estoy preparada. No, por Dios, eso sí, eso sí no me le miedo. No, total. A ver, inténtelo. No. Tenemos que vencer el obstáculo, a ver. No, pero es que ni sé cómo se hace, ok. Alzo una y... Pero lo importante, Ariana, es intentarlo. No nos podemos quedar esto en la intención, ¿no? En hacer, hay que ejecutarlo. Hay que hacerlo. Exacto, tú tienes que lograr eso. Pero lo importante es la actitud. Ya lo intenté, lo importante es la actitud. Bueno, listo, miren. Hoy vamos, ahorita vamos a hacer un ejercicio con Mayra que es muy importante para vencer el obstáculo. Entonces vamos a utilizar la pista, y qué pena, yo permiso, me corriso por acá. Y yo le voy a lanzar la pelota a Mayra. Y yo voy a hacer un ejercicio y Mayra también lo va a hacer. ¿Listo? Bueno, usted va a tener estas pelotas por si se nos cae. Mayra, ¿prepará? No, listo, Mayra ya se va a preparar. No, no estoy preparada. Listo, bueno, entonces yo voy a lanzar la pelota con la mano derecha, ¿sí? Con la mano derecha y Mayra la agarra y yo voy a hacer un ejercicio. Entonces vamos a ver, una sentadilla. Muy bien. Vamos, Mayra. Ese me gusta. Estamos fortaleciendo el profe. Mire, hacemos la sentadilla. Perfecto. Ahorita una niña preguntaba que si hacer ejercicio fortalece nuestros músculos y la respuesta es sí. Ahora, cambiamos de mano. Observa. Y hago un salto. Equilibrio de Mayra. Y saltamos. Muy bien. Mira el obstáculo que estamos venciendo acá. Sí, señor. El equilibrio. Miren, nosotros acá en la pantalla estamos robando algunas imágenes de Mayra entrenando para que ustedes vean que esta muchacha no solo hace los ejercicios. Ahora con dos manos que tenemos acá, sino también en sus entrenamientos ella necesita prepararse y calentar para poder funcionar de una forma correcta en la piscina. Entonces ustedes están viendo en pantalla algunos entrenamientos que ella hace cuando va a calentar para poder realizar la natación. Pero ahí, perdóname, Arianna, esto es importante que ella a través de algo que se llama disciplina está logrando vencer ese obstáculo para lograr lo que ella hoy nos puede demostrar a través de esos ejercicios. Exacto, tú eres. Listo, entonces, rapidito. Con dos manos, Mayra, intente dar una vuelta. Una vuelta. Perfecto, mire, lo hace perfecto. Muy bien. Muy bien. Está derribando los obstáculos. Miren, miren. Miren eso. No, más que perfecto, diría yo. Muy bien. Mire que es importante que a pesar de nuestras circunstancias, podemos hacer las actividades en casa. Exacto, esa es la invitación, para que los niños desde sus casas hagan también los ejercicios con nosotros. Así es que yo los voy a invitar para que ustedes efectivamente se tomen su foto, se graben su video y nos lo envíen. Chicos, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más de esto que se llama Presente Profe. A ver, no, yo se la mando a Mery. Muy bien, chicos, continuamos a partir de este momento. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, 648-4820. Es la línea telefónica, llámenos, hablen con nosotros y por supuesto resuelvan sus dudas con la Profe María. Antes de continuar con este tema de las preguntas, las fotos y eso, Profe, yo la voy a invitar para que por acá me acompañe. Nandito nos va a colaborar, producción, porque es importante no solamente prepararnos a nivel corporal, del deporte, con nuestros sentimientos, también a nivel de corazón, de pensamiento, a nivel emocional, sino también cuidarnos en estas épocas del COVID-19 y para eso debemos todo el tiempo lavarnos las manos, echarnos alcohol, mantener el distanciamiento. Si ustedes se han podido dar cuenta, aunque hemos estado cuatro personas dentro del set, hemos mantenido la distancia, la Profe María. Allá, el Profe Wilmer, ubicado a este extremo, Mayrita en el otro extremo, porque siempre es importante mantener el distanciamiento. Y recuerden, para que ustedes puedan secar sus manitos, hagan alitas de mariposa. Ahora sí, mi querida, alitas de mariposa para que se estén tan rápidos. Y cuidarnos, fíjense la obediencia, ¿no? La superación personal también se logra a través de eso. Es decir, nosotros evitamos esa propagación de ese virus, ¿cierto? A través de ser obedientes. Estas normas, los protocolos que se están socializando a nivel nacional, a nivel departamental, debemos ser muy obedientes porque esta salud, este cuerpecito hay que cuidarlo. Exactamente. Y mantenerlo, estar bellos, regios, empoderados. Todo el tiempo. Bellísimos. Con el deporte que hacen ustedes aquí en Presente Profe. Ahora sí, chicos, vamos a recibir llamadas, vamos a recibir fotos a través de las diferentes líneas. 6, 48, 48, 20 y 3, 17, 51, 69, 3, 70 en la línea de WhatsApp para que nos envíen sus fotitos, envíen las tareitas que ya han hecho, todas las actividades que llevamos realizando durante esta semana. Así es que vamos a esperar sus llamadas porque aparte, si tienen dudas, es importante que las resuelvan con nosotros. También tenemos por allí dudas a través de la fanpage, entonces es importante resolverlos. Tenemos llamadita de Estefany que nos está llamando. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Bucaramanga. Desde Bucaramanga. Estefany, ¿cuántos años tienes? 9 años. 9 años. Perfecto, Estefany. Mi cielo, ¿cuál es tu pregunta para la profe María? Mi pregunta para la profe María es que si nosotros tenemos un obstáculo, ¿cómo podemos hacer para superarlo? ¿Cómo podemos hacer para superar un obstáculo, profe? Dependiendo el obstáculo que tenga, ¿cierto? Entonces, por eso es que a esta edad es importante el acompañamiento de los papitos al lado de ellos, porque a veces ellos toman decisiones que no son las adecuadas. Por eso, con una buena orientación, entonces, si su merced linda tiene un obstáculo y dice, no, es que yo no soy capaz de entender las divisiones, ¿qué tengo que hacer, Mayra? Dime. ¿Qué tengo que hacer esto para que nosotros podamos lograr vencer ese obstáculo? Es decir, si no tengo en ese momento cómo hacerlo, entonces yo necesito de qué, ahorita lo hablábamos. Ahorita de una oportunidad, de convertirlo en una oportunidad. Es decir, esa dificultad yo la convierto en una oportunidad, que es lo que Mayrita nos ha demostrado en esta mañana. Exactamente, ella es un claro ejemplo de superación personal, así como el ejemplo que les voy a mostrar a continuación de José Julián Rojas, que vamos a ver en pantalla, porque este chico nos ha mandado su foto y ha dicho, yo también tengo un ejemplo de superación personal. A los cuatro añitos fue diagnosticado con miastemia gravis y el día de hoy tiene, bueno, hoy en día tiene 10 añitos y se encuentra fortalecido, sano, completamente revitalizado, gracias al apoyo de su familia, el apoyo médico. Y aquí nos mandó este video, que además me presenta el profe todos los días, está súper conectado, haciendo su terapia. Así es que mi vida, un beso grandote para ti, José Julián. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros, porque es supremamente valioso, no solamente para todo el equipo de producción, sino estoy completamente segura para todos los televidentes que tú compartas esa experiencia con nosotros y que, bueno, aplaudimos ese súper esfuerzo que tienes todo el tiempo para haber logrado superar ese súper obstáculo en tu vida y ser un niño fuerte. Fuerte, mire, ahí hay una oportunidad. Cada obstáculo en la vida es una nueva oportunidad que tenemos y eso lo podemos derribar en la medida que, fíjense que ahí está el claro ejemplo, son los papás, las personas que están a tu lado, los que te ayudan a seguir avanzando y mejorando en tu vida profesional, personal, familiar y en todas las áreas integralmente. Y sabe una cosa, discúlpeme Mariana, pero los papitos a veces en medio de toda esta situación necesitan eso, escuchar una palabra, una palabra que les diga si podemos lograrlo, si podemos avanzar y derribar estas situaciones que estamos viviendo hoy día con el tema del COVID. Exactamente, creo que por allí tenemos otra fotito que nos han enviado también a través de las redes sociales, porque los niños están conectados con nosotros. Así es que, ah, bueno, tenemos otro video. Mira, por allí haciendo... ¡Ay, qué linda! Haciendo sus ejercicios con nosotros. Gracias por esos súper videos. Pero acá tengo a Laura Sofía Rueda, desde el Valle de San José, que nos envía su foto. Viendo muy pendiente, presente, profe, tenemos otro video. ¡Ay, mire qué dinamora! ¡Ay, súper! ¡Mira, y ya! ¡Mírenlo tan hermoso! ¡Miren, por allí tenemos a este chicuelo que está haciendo su ejercicio con una media, como nos lo enseñó el profe Ramiro en la clase pasada. Así es que, gracias por poner en práctica todo el tiempo las cositas que nosotros tratamos de enseñar. Muy bien, aquí tenían ustedes estos recomendados para los niños de cuarto, pero ahora venimos a hablar con los chicuelos de quinto. Tenemos también dos conceptos especiales para ellos, que son, uno, crecer, ¿cierto? Ajá. Fíjense que en la medida vamos derribando obstáculos, llegan oportunidades, vamos creciendo. Es decir, vamos logrando las metas que nos hemos tratado en nuestra vida. Vamos avanzando. Y vamos, exacto, en la medida que nosotros vayamos avanzando, pues obviamente vamos logrando esos sueños y vamos superándonos, vámonos preparándonos como personitas, como esos niños juiciosos, como esos padres esforzados y valientes que les ha tocado muy difícil, los ha tocado a todos, ¿cierto? Pero lo importante es que todo esto ha sido una gran oportunidad para unirnos como familia. Exactamente. Y es precisamente, a veces los niños dicen crecer, no, pero es que yo no crecí mucho porque soy muy chiquito. No, mis amores. En este ámbito, el crecimiento hablamos de una forma... Personal. Como más personal. Exactamente. Y por eso, vamos a continuación a escuchar ese concepto de crecer, que es crecer en el ámbito personal. Vamos a escucharlo. Crecer es todo aquello que diariamente hacemos para ser cada vez mejores niños. Muy bien, allí tenían ustedes el concepto de crecimiento, que es como una serie de pasos para que ustedes vayan logrando todo lo que se proponen y todo lo que quieren hacer. Y por eso. Pero para lograr ese crecimiento tenemos, necesitamos, ¿una qué? Una oportunidad. Muy bien. A veces en la vida no se nos dan oportunidades. Cuando te equivocas, lo importante es intentarlo una, dos, tres y las veces que sean necesarias. A veces decimos, pero es que a todo el mundo le dan oportunidades y a mí no. Yo creo firmemente que las oportunidades también se las debe dar uno, ¿no? Y son... Cuestiones de actitud y generarlas, porque pues no van a llegar solitas. Generarlas, prepararnos. Si Mayrita se hubiese quedado quieta y no hubiese, no se hubiese preparado físicamente para lograr ser una nadadora profesional, entonces no lo hubiese logrado. Es decir, ella vio en esta dificultad una oportunidad. Y así es en la vida. En este momento que estamos todos allá guardaditos, es una oportunidad para que nos unamos más como familia, para que estemos pendientes de nuestros niños, de nuestros esposos, de nuestras esposas, porque eso también a veces nos dedicamos solamente a trabajo, trabajo, trabajo. Y se nos olvida que existe una familia que no es responsabilidad solamente de un maestro o una maestra, sino de un núcleo familiar y de personas que son los que nos ayudan a crecer. Y esto nos da la oportunidad de seguir mejorando como personas y obviamente integralmente. Y creo que hoy esta experiencia que nuestra invitada nos trae es muy significativa. Tres años de edad y solamente con una piernecita a la izquierda y mire dónde ha llegado. Es maravillosa. Ella se creó sus propias oportunidades y para los niños de quinto que se están preguntando, pero es que no entiendo, o sea, académicamente, ¿qué es una oportunidad? Vamos a escucharlo. Oportunidad. Es una posibilidad de realizar o conseguir algo que traerá un gran cambio. Bien, allí tenían ustedes el concepto de oportunidad, que es básicamente de todo lo que hemos estado hablando el día de hoy para enlazarlo con ese tema de la superación personal, porque son dos claves magníficas. Y nosotras el día de hoy también nos vamos a dar la oportunidad de hacer ejercicio, de sentirnos activas, chéveres, relajadas a través del deporte. Así es que, Profe Wilmer, Mayrita, por favor, nos acompañan por acá para mirar cuáles son los ejercicios que vamos a hacer con los chicos de quinto. Tenemos que agradecer la oportunidad que nos da la gobernación de tener este programa. Miren, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a utilizar la escalera y vamos a saltar la escalera siempre adelante. Chango frito de la Patagonia. Mayrita, ¿lista? Bien, empecemos con Mayrita. En sus marcas, ¿lista? Dale. Go, go, go. Vamos, Adriana. Adriana, tú también. Permitimos ahí, Profe. Con un piecacito, ¿cierto? Tenemos que aprender a derribar los obstáculos. Listo, otro ejercicio. Profe, yo vine preparada, yo vine preparada, por favor, ayúdame. Aquí lo logré. Listo, mira, ahora adelante y atrás, adelante y atrás. Ay, no, pero ¿por qué así? No entiendo. Ante una dificultad, tenemos que intentar... Las veces que sean necesarias, Profe. Una, dos, tres. Go, 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 Mayrita. Bien. Muy bien. En la vida es eso, ¿no? Me equivoqué, seguí adelante, no me di por vencido. Sigue, sigue muy bien. Vamos, Adriana. No, Mayrita es el ejemplo perfecto de este tema de superación. De superación. Total. Adelante y atrás. Muy bien. En la vida nos equivocamos. Una, dos, tres. Y las veces que sean, lo importante es que entiendas que hay que intentarlo y que seguir avanzando hasta lograr los sueños que nos hemos propuesto en nuestras vidas. Muy bien, Adriana. Listo, otro y el último para terminar, miren. Muy bien, Profe. Cuanto, Cristo. Ahora voy adelante y atrás. ¿Y qué estoy fortaleciendo allí, Profe? El músculo. Acá estamos haciendo un trabajo de coordinación. Coordinación, adelante y atrás. Entonces, fíjese cómo la educación física nos ayuda a fortalecer una serie de conceptos en nuestra vida académica. Vamos, Mayra. Adelante y atrás. ¿Cómo así yo también tengo que hacerlo? Miren, para los niños que nos están viendo en casa, es importante que realicen mínimo 60 minutos de actividad física al día. Quiere decir que si un niño es activo, es un niño sano. Perfecto, Profe. Y pero para los niños que nos escuchan, pueden hacer una escalerita, ¿no? Hacen una escalerita y ellos también hacen cada cuadrito ese ejercicio de adelante, hacia atrás y viceversa, ¿no? O se pueden apoyar con las balbosas del piso y asemejan la escalera y hacemos el ejercicio de coordinación. Pero si estamos allá en la vereda, la perdida, esto entonces hacemos los dibujos. En la tierra. ¿Cierto? En la tierra también pueden hacerlo. Lo podemos hacer y estamos desarrollando y fortaleciendo nuestros músculos, estamos demostrándonos que sí somos capaces y que, a ver, Ariana, podemos intentarlo una, dos y las veces que sean necesarias. Yo ya lo intenté una vez ya. Ya lo suficiente. Realmente, Dios mío. Hoy se le dio la oportunidad, Adriana, de hacer ejercicio. Sí, total, definitivamente. Profe, Wilmer, Mayrita, gracias por acompañarnos el día de hoy. Fantástico. Tener personas que realmente nos motivan, nos inspiran. No solamente a ser mejores a nivel profesionalmente, sino también a nivel personal, que eso creería yo, que es lo más importante. Si ustedes, como yo, terminaron cansados, no se preocupen, vamos a tomar agua y ya volvemos con más de Presente Profe. Muy bien, mis niños. Miren, yo ya me estoy preparando para continuar haciendo deporte el día de hoy porque yo ya estoy enérgica, estoy preparada. La profesoría también. Está ahí. Pero lo logré, lo logré. Súper bien, súper bien, pero bien. Hizo un saltito, eso era lo importante, excelente. Chicos, tenemos por allí una llamadita desde Chinacota, Norte de Santander. Jimena, ¿cómo estás? Bien. Jimena, ¿cuál es tu pregunta para la profe María? No tengo preguntas. ¿Vas a saludar a alguien? Les quería decir que yo, mi culpa era que antes era muy penosa, pero ya no. Mire esto, que era muy penosa, pero ya no. Que ahora es muy penosa, pero ya no. Claro. Oye, Jimena, 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 se le merece un aplauso a todos. Jimena, excelente que ahora seas una niña espontánea, que no te depende de nada porque eso es súper importante. Y para eso, recuerdan en una clase que estuvimos acá con el espejo, si recuerdan, es importante que hagan ese ejercicio, manejar esa expresión corporal y eso nos ayuda a tener mayor seguridad. Súper bien, Jimena, felicitaciones para ti. Esperamos que así como Jimena está derribando todos sus obstáculos, ustedes también en casa lo estén haciendo, estén trabajando en esta superación personal. Personal, exactamente, que les da pena, que quizá no son tan buenos para hablar en público. Bueno, diferentes cosas, no se preocupen, hagan ese ejercicio que les va a funcionar, ¿no? Y eso se aprende haciendo. Exacto. Cuando hacemos, derribamos esos obstáculos, así como lo demostró acá nuestra invitada de hoy, Mayden. Exactamente. Chicos, tenemos para Gipoticos a través de las redes sociales. Vamos a ver quiénes nos enviaron sintonía, Karen Sofía con su traje de fútbol. Súper bien, significa que es una súper deportista. Excelente. Óyeme, Sebastián, por aquí nos están viendo la tareita de sociales. El profe César tiene que estar muy feliz viendo las tareitas de los niños. Excelente. Tenemos, óyeme, tiene sus pesitas y todo, ¿no? Camil Carrillo desde Cucutilla, norte de Santander, fiel televidente. Mi vida, gracias por sintonizarnos. Qué lindo. Equilibrio, miren. Daniel desde San Gil, miren, saltando en un piecito. Qué lindo. Divino. Ay, qué belleza. Gracias por contactarnos, gracias por enviarnos sus fotos. Hermosos. Por practicar con nosotros y, por supuesto, ser tan especiales con el programa. Yo creo que los niños se han ido adaptando de una forma maravillosa presente, profe, y las foticos lo demuestran, los videos, las llamadas. Pero a mí me gustaría que nos enviaran videos y nos enviaran foticos con los papás involucrando. Eso es trabajo de equipo. Oiga, sí, ¿no? Tómense de una selfie con los papitos porque los papitos no se muestran, ¿no? Ellos sí, papita, venga y yo le tomo la fotito y tín. Pero ya, que a mí no me vayan a ver. No se preocupen, papitas, hay que tumbar ese obstáculo de tener pena. El temor y de la pena. Dios, que me vean. Importante, usted es un modelo a seguir, el papá. El niño aprende lo que ve, lo que escucha y lo que usted habla. Oiga, sí, si usted quiere que su hijo salga a participar en las piñatas y no le dé pena, pues usted tómese también la foto con él. Si usted quiere que su niño sonría en la foto, sonría junto a él. Claro, y acompañarlo. Y yo creo que estos espacios los estamos fortaleciendo en que es un trabajo de equipo, de familia, de oxigenarnos. O sea, el viernes tiene que convertirse en un espacio donde no solamente esté el niño, sino también esté papito, mamita o la nonita, la que esté ahí. Exacto, el cuidador. Cuidado. Muy bien, ahí tenían los recomendados para los niños de quinto de primaria. Profe, ya lo tenemos por acá en el set. Igual a Mayrita, antes de finalizar nuestro programa, agradecerles por estarnos acompañando el día de hoy. Gracias. Y a Mayrita, yo sí quisiera que nos diera algún consejo para tener como esa fortaleza de superar nuestras obstáculos, porque es súper importante que los niños, sobre todo, te escuchen, ¿no? Te escuchen desde tu experiencia, hablarles y seguramente les va a encantar. Gracias, Mayrita. Bueno, no, gracias a ustedes igual también por la invitación. Un consejo, bueno, yo creo que más que todo seguir como el instinto, buscar algo que a uno le guste siempre, 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 siempre. Hay que hacer lo que a uno le gusta para ser realmente feliz. Nada, siempre es buscar lo que a uno lo hace feliz y no dejarse vencer por ninguna adversidad, nada de eso, eso es muy importante. Qué hermoso. Muy bien. Qué hermoso. Mire, para ser feliz, para ser feliz solo necesitamos eso, haga lo que a usted le gusta. En la proyección, ella nada más tiene 15 años y ya es campeona paranacional, o sea, la proyección que ella tiene son de 25, 30 años de carrera deportiva. Donde podemos tener una campeona paraolímpica. Qué maravilla. Yo espero verla ya en los televisores internacionales y decir, ¡uh! Mayrita estuvo allá en presente, profe, con nosotros. Además de que Santander ha tenido campeones paraolímpicos, ¿no? Carlos Daniel Serrano es un ejemplar, entonces, pues nada, Mayrita tiene muchísima carrera por delante. Y es genial que nos hayan acompañado, igual el profe Wilmer, gracias por ese super ejercicio. Nosotros nos dejamos el día. Estamos preparadas. Y a ustedes la próxima semana, chicos, nos vemos con la clase de español, aparte el lunes es un programa súper especial porque cumplimos 20 capítulos de presente, profe, y tenemos sorpresas maravillosas para ustedes, así es que no se pueden perder el programa del lunes. Besos para todos y sigan haciendo deportes. Chau. Hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!